Así la imagen del cuarto hombre. Qué linda la remera de ferro, eh. Esperando por la salida del conjunto de Caballito. Esperamos por Tristan Suárez. Señoras y señores, al terreno de juego el verde, el verdolaga y el lechero. Aquí están, Porteis Sports. En el marco de la Primera Nacional, el local y ferrocarril oeste. Porque nunca hay que olvidar que las Islas Malvinas son y serán argentinas. Cuando quiera Rivero, ya estamos listos. Moverá Tolosa, moverá ferrocarril oeste. Cuarta fecha de la Primera Nacional. En marcha, se respira fútbol. Porteis Sports, insiste Molina. Abierto Pido Yola. Domina el poni. ¡Oyola! ¡Minio! Que se cierre contra la humanidad del arquero. Allí va Miranda. Minio, con seguridad. Lo tienen tomado justamente al dos, al capitán. Seals, aguanta Seals. Domina Brian. Abraza que desde el arco. Abierto Pido Yola. Aquí es Toyola. Insiste Tristan. Centro que viene cerradito. A las manos de Marcelo Minio. Viene para Miranda. Domina Miranda. Tiene unas ganas. Insiste Miranda de largo. Sí, es Miranda. Me ilusiono con el primer gol de Ferro. Sí pasa. Fernández. Lugo. Buen quite de Tolosa. Viene para Brian. Domina Fernández. Aquí está Brian. Aceleró. Pasó. Al segundo palo va Tolosa. Llega Gallardo. Viene para Gallardo. Tiene el primero. Dominó mal Gallardo. Insiste ahora Tanda. Escapa el Pony. Domino Yola. Gran gambeta. La llega a Tanda. Domino Yola. ¡Yola! Ancho y afuera. Domina Tanda. Ataca a Brian. Por adentro pica Tolosa. Y mira si viene el gol de Ferro. Fantástico Brian. Esto es gol de Tolosa. Centro. Y al córner Rugo. En la última pelota de este primer tiempo. Domina Chapita. Levanta la cabeza. No llega Reguín. Señoras y señores. El silbatazo del árbitro. Moverá Chapita. Moverá Brian Miranda. La orden de Rivero. Se respira fútbol. Porteis Sports. Para tomarlo. Mariano Bettini. Por adentro espide Molina. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, Benlechero! ¡Golazo, Betristan Suárez! A la salida de un lateral. Los madrugó a todos. Apareció Molina. Para bailar y para festejar. ¡Feristan Suárez! ¡Uno! ¡Ferronada! Molina. El autor del gol. Créame que no había participado del partido. Miren que no dio vuelta. ¡Qué golazo hizo este chico! No lo tocó en 45 minutos. Una volea preciosa de zurda. Inatajable para el arquero Miño. Lo gana Suárez. En la primera clara clara que tiene el equipo de Vigieri. Tercer gol para el futbolista local. Que venía de convertirle por 2 a Almagro. En 4 partidos jugados. El goleador del ascenso de la B. Me entro a la B Nacional. Y va por el segundo. Tristan Suárez cambia la pelota para Chapita. ¡Animate! ¡Chapita! ¡Pegó en el palo! Que ya había reingresado. Graná. El cambio de frente. Viene para Gómez. La baja Gómez. Viene para Gallardo. Donace el empate. Me pregunto. Gallardo. Sasque desde Arcos. Era de Lugo. Para ingresar veremos quién sale en el partido pasado. Lateral para Brian Fernández. Piden penal. Me quedan dudas. Si no se lo lleva por delante Lugo. A la salida de un lateral rápido. Le comió la billetera a la espalda justamente a Brian Fernández. Ya la estaremos repasando. Avanza Chapita. Va Tristan. Por afuera. Pila Reguín. Mano a mano contra Souto. Tiene un caño. No prospera. Para el partido River. Mirá, mirá. Se levantó Salumo. Claro. Carece a veces de conducción, ¿no? Sí, sí. Vamos a verla de nuevo. Me parece que sale rápido Lugo y se lo lleva puesto. E inclusive tengo la sensación que hay un empujón. A ver. Para mí es penal, ¿eh? A mí me dio toda la sensación que hay un toque. A ver. A ver. Sale rápido y se lo lleva puesto, Rodrigo. Segundo palo Duarte. El tercero que se suma. Molina. Centro que viene para Duarte. Dominio. Centro que viene de Oyola. Castaño que intenta. No puede Duarte. El rebote le viene quedando al futbolista. Brambillo. Domina Brambillo. La marca de Gallardo. Pasó Brambillo. Levantó centro. No puede Gallardo. Duarte. Señoras y señores. Se acaba de salvar el arco de Ferro. Ataca a Irale. Y ahora va Ferro por la igualdad. La pide Gallardo. Abre los brazos Gallardo. A Irala. Viene para Rivero. Está habilitado. Rivero. Señoras y señores. No se puede creer. Agazapado Lugo. Sueña Ferro con la igualdad. Levanta Braia. ¡Manchot! Fantástica respuesta de Lugo. Insiste Díaz. No puede. Manchot. Extraordinario. La viene a buscar Domínguez. Lo va a terminar Rivero. Va a ganar Tristan Suárez. Señoras y señores. Enorme triunfo. Triunfazo. De Tristan Suárez con golazo de Molina. 1 a 0 frente a Ferro.